Muy buenos días para todos, sukiyomi es mi nombre y aquí les traigo un nuevo video. Muchas veces quedo opacado bajo la sombra de su hermano. Bueno, eso es un decir, ya que Mario es bastante más bajito que Luigi. Pero lo más importante aquí es que nosotros amamos a este bigotudo de camiseta verde, que con sus gritos de miedo, caras diabólicas y corridas a altas velocidades, nos ha regalado incontables aventuras y momentos llenos de risas. Es por eso que decidimos dedicarle este video, donde relataremos algunas curiosidades sobre él. En primer lugar, debemos aclarar una cosa que a muchos los tiene confundidos. Suele pasar que escuchemos por ahí decir que el primer juego en el que Luigi apareció fue Mario Bros. Sí, ese Mario Bros. que salió en el año 1983 para arcades y que un par de años después pudimos disfrutar en la NES. Incluso Iwata cometió ese error en Nintendo Direct. La cosa es que todos se equivocan, ese juego se lanzó el 14 de julio de 1983, pero en marzo de ese mismo año, es decir, cuatro meses antes, salió Mario Bros. para Game & Watch. Así es, y a pesar de que sus nombres son iguales, no tienen nada en común salvo a Mario y Luigi. Este Game & Watch se abrió como libro, a la izquierda se encontraba Luigi y a la derecha Mario, y nos permitía jugar con los dos personajes simultáneamente. Poco puedo contarles sobre este juego, ya que el objetivo es simplemente que el paquete llegue a colocarse en el camión recolector. En fin, ahora lo saben, este es en verdad el primer juego en el que apareció Luigi. Por toda la internet podemos ver que la explicación por la que Luigi fue verde en arcades fue por las limitaciones técnicas que tenía el hardware en aquel entonces. Por lo que aquí no tocaremos ese tema, sino que hablaremos de los cambios que han sucedido desde que se estableció que el color de Luigi fuera ese. Primero que nada, por irónico que sea, el primer color que tuvo Luigi fue negro, ya que el Game & Watch no tenía color. En la portada aparece con un traje verde, sí, pero en el juego es negro, por lo que podemos pensar que lo pintaron de verde teniendo en cuenta el juego que saldría después, Mario Bros. para arcades, ya que sin duda estaba en pleno desarrollo. Luego nos encontramos con algo totalmente diferente en la película anime de Super Mario Bros., cuyo nombre es imposible de pronunciar, ya que Luigi en esta aparece de overall azul pero de camisa amarilla. Sí, amarilla. Por último, Luigi ha pasado a vestir lo que hoy en día viste, overall azul como el de Mario y camisa verde. Pero en el camino hubieron otros cambios, tal como sucedió con la vestimenta de Luigi Ernest Open Tournament Golf, donde lo podemos ver con este divertido traje. Antes de finalizar con este punto, debo aclarar que estamos hablando de ropa de Luigi y no de Power Ups. El nombre de Luigi sonará como cualquier nombre italiano, pero en realidad es un juego de palabras. Recuerda que en japonés no existe la L y se hace una aproximación con R cuando se trata de emular palabras extranjeras en katakana. Luigi en japonés significa análogo, similar, haciendo alusión al hecho de que en Mario Bros. y en Super Mario Bros. es tan solo un clon de Mario pero de color verde, o Mario verde. Asimismo, Waluigi viene de las palabras Warui, que significa malo y Luigi. Así que como vemos, Waluigi no significa más que una especie de Luigi mal. Usualmente, en los juegos donde aparece Luigi, se lo tilda de miedoso e incluso tonto, más que nada en los últimos tiempos, en juegos donde hay más diálogos como lo son los Paper Mario y los Mario Luigi. En estos se los trata en tono burlón, siempre desacreditándolo, y se convierte en el asmo reír de la charla, lo cual es muy divertido a decir verdad. Jeje, lo siento Luigi. El asunto es que este semi-bullying a Luigi se remonta a mucho tiempo atrás, ya que desde que el pobre existe se han referido a él de varias maneras tristosas, algunas de ellas son las siguientes. John Spaghetti Largo, dicho por Mario en The Super Mario Bros Super Show. Mamma Luigi, dicho por Yoshi y después por él mismo en la serie de televisión Super Mario World. Grinstache o Bigote Verde, dicho por Bowser en Mario & Luigi Superstar Saga, Mario & Luigi Partners in Time, Mario & Luigi Bowser's Inside Story y Mario & Luigi Dream Team. Pelo de labio, dicho por Baby Bowser en Mario & Luigi Partners in Time. Sin duda mi favorita en John Spaghetti Largo. Esta es tal vez una curiosidad que muchos de ustedes sepan, pero Luigi es el único personaje, no solo de Nintendo, sino que de la historia de los videojuegos en tener su propio año. El 14 de febrero del año 2013, Iwata anunció que ese sería el año oficial de Luigi, culminando el mismo en marzo de 2014. Él lo dictaminó así, debido a la cantidad de títulos de Luigi que se lanzaron al mercado ese año. Para Nintendo 3DS fueron Luigi's Mansion, Dark Moon y Mario & Luigi Dream Team. Y para Wii U salieron. New Super Luigi U, Doctor Luigi, Luigi Bros en Super Mario 3D World, y Super Luigi y Bros en NES Remix 2 y NES Remix Pack. Desde siempre Luigi ha sido reconocido como el hermano menor de Mario, y el primer indicio que encontramos de eso es la película anime Super Mario Bros que se emitió en el año 1986. Es importante recalcar que si en esta película utilizaron esa información, es porque de forma oficial Nintendo debe haberlo publicado, pero en cuanto a medios masivos, la película es la referencia más antigua que tenemos. Esto de que Luigi sea el hermano menor de Mario, toma un rumbo diferente desde Super Mario World 2 y Yoshi's Island, donde se los ve recién nacidos y al principio del juego se los denomina Twins, es decir, gemelos. Pero créanlo o no, Nintendo encontró la solución para que ambas definiciones fueran correctas, es decir, que son gemelos y a la vez Luigi es el hermano menor de Mario. En Super Paper Mario, podemos ver a Luby refiriéndose a estos como gemelos y en el mismo juego vemos a Luigi llamando a Mario Big Bro en varias ocasiones. También es prueba de esto la descripción del trofeo de Luigi en Super Smash Bros. en la que lo describe como el hermano gemelo menor de Mario. La conclusión entonces es que Mario y Luigi efectivamente son gemelos, solo que fue Mario el primero en salir de la panza de su madre. Muchos pensarán que Luigi's Mansion para el Gamecube fue el primer título en el que Luigi fue personaje principal. Sin embargo, esto no es así. El primero fue Mario is Missing, juego que fue lanzado en el año 1992 para D.O.S. y posteriormente para NES y SNES. En este juego, Mario es secuestrado por Bowser y Luigi, como es debido, va en su rescate. Era un juego educativo donde se pretendía brindar conocimientos sobre historia a los jugadores. Algo por lo que es reconocido este juego hasta hoy en día es por sus extrañas animaciones, y sin ir más lejos, a partir de este juego es que se creó el meme Wishy. Es que miren nada más, ese hombre de bigote grande con cara de frustración y espalda a algo encorvada. ¿Quién pensaría que va a salvar el mundo y a rescatar a su hermano de las garras de un feroz enemigo? Cabe destacar que esta versión del juego fue la que salió para D.O.S., ya que en la versión de Super Nintendo, los personajes se veían mucho mejor. Y esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre MundoN Comunidad y en nuestro sitio web MundoN.net. ¡Hasta pronto!